... Nosotros logramos sentar a la persona en la mesa de diálogo en Marte, en la inspectora del trabajo, con el apoderado de la empresa. Ellos se comprometen la semana que viene a cancelarnos el volo de producción en divisa americana. La fecha a tope que ellos dieron, la dieron para el día viernes, pero se está coordinando la logística de estas cuestiones para que el bono sea cancelado antes, que es lo que estamos diciendo todos los trabajadores, que se ha cancelado a la brevedad posible, porque la fecha a tope de ellos que ellos están dando, la vemos nosotros muy lejos, pero estamos discutiendo con ellos todavía que se los cancele antes. Ellos alegan de que la empresa aún no ha cerrado, que es lo que queremos nosotros también explicarles, que la empresa aún todavía no ha cerrado las instalaciones. y estamos abiertos todavía a la mesa del diálogo para poder nosotros continuar lo que es la pelea con el bono que está correspondiente al mes de septiembre. Todos los comeros que estamos aquí en la empresa peleando por nuestros derechos, de hecho, el 96%, todos los que estamos trabajando aquí, somos padres y familias, tenemos hijos, unos pequeños, otros adolescentes y otros adultos, pero todos somos padres. Y estamos siguiendo el pago, pues, del mes de agosto y el mes de septiembre ahorita que está en curso.